Ahora tenemos otra separada, muy famosa, que encontró el amor después de haber pasado una época sufrida, complicada, de haber separado también después de un novio de muchos años, con un coterráneo, un muchacho en su ciudad. Ah, creo, creo, creo... Él es empresario. Él es empresario. Ella estuvo pasando un mal momento por situaciones físicas. Ella estuvo pasando un mal momento y estamos repasando las pistas. Tenemos otra pista, ya mostramos el monumento a la bandera en Rosario. ¿Y tenemos alguna foto más? ¡Atención a esta foto! ¿Qué foto? Esta foto, la de Cerrucho y tú. La peluquería. La peluquería. Tal vez ella es peluquera. O va mucho al coafer. Se hizo color hace poco, se hizo punta. Ella se hizo un caoba. Caos. Hay otra pista, dice el director. Claro que sí. ¡Ah, mira! ¡El señor Dijoke y dígalo para... Esa pista, carpa fuerte, porque está muy bien para esta mujer. Bien. Ella gusta de pinchar discos. Bien. Y gusta también pinchar discos. En mi cuerpo y en mi alma. Capuchá, capuchá. Esa es un tema que ya estuvo bailando. Eso... ¡Atención! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Querés dar la bomba? ¡Da la bomba! ¡Y yo me voy ya! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Sabés qué pasa, Rodrigo? ¿Sabés qué pasa? Esta noche doy cerrucho. No, 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 no. Dígela. Basta, basta. Cerrucho. 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 No lo suelta más. Bueno, no ha sido buena idea tener el pecho del cerrucho. Señoras y señores. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estamos en condiciones de afirmar que ella ha encontrado nuevamente el amor en su ciudad. El novio se llama Martín. ¿Qué Martín? Y es rosarino también. Y es rosarino como ella. Así se conocieron. Bueno, me gusta muy bien ese editado de pista. Ahí está el editado que te da toda la respuesta de la bomba. ¿Vale? Parece CSI. Viene de un momento complicado de salud. Un único conejo oculto tenemos. Quiero estar en Ibiza. Ella viene de un momento complicado de salud. Estuvo de novia, se separó y cuando fue a hacerse algunos estudios, con el exnovio, se dijo que había vuelto con él. Y ella aclaró que tenían una buena relación, pero eso no significa que estuvieran juntos de nuevo. Sin embargo. El amor tocó a su puerta nuevamente. El amor tocó a su puerta, quiso entrar y vio que estaba entreabierta. Gran tema de Andrea del Boca. El amor está frágil. Bueno, con María del Inche estamos bien. Señoras y señores, ella vuelve a encontrar el amor. Si está, pasa, golpea el amor. Bueno, bueno, que golpea el amor. Estamos en condiciones de afirmar. Que encontró amor nuevamente. Que vuelve a apostar. Ahora que se siente mejor, que la salud le ha jugado mejores pasadas. No como en tiempos impertérritos y pretéritos. Cuando realmente estaba pasándola muy mal. Su novio se llama Martín. Lo conoció en Rosario y está nuevamente enamorada a Silvina Luna. Y esta es una bomba. ¡Me gusta! ¡Y se baila! ¡Se baila con el cerrucho! ¡Se baila! ¡Viva el amor! ¡Se baila con el cerrucho! ¡Luna, luna, luna! ¡Ahora sí! ¡Es una bomba! ¡Se baila con la paja! ¡Por seguro!